¿Cómo se puede estudiar las sanguijuelas? Es importante estudiar las sanguijuelas en primer lugar porque es muy importante saber cuántas especies de organismos existen en nuestro país y qué distribución geográfica tienen ellas. Esta es información básica para poder diseñar políticas de conservación y saber cómo utilizar de una manera inteligente los recursos que tenemos en México. Ahora, conocer la diversidad de estos organismos nos lleva a hacer otro buen número de preguntas muy interesantes acerca de las características ecológicas, qué papel juegan en los ecosistemas. Y una parte muy importante que a nosotros nos interesa mucho es establecer las relaciones filogenéticas de estos organismos, que son las relaciones históricas. ¿Qué organismos se relacionan con qué y cómo han llegado a ser lo que son ahora? Entonces, aquí en el laboratorio estudiamos, por una parte, la diversidad, o sea, el número de especies que existen, y de forma muy fuerte también es las relaciones evolutivas de estos organismos. Bueno, podría decir que lo principal que hacemos es encontrar especies nuevas. Entonces, yo llevo más o menos como 12 años estudiando estos organismos y he encontrado más o menos unas 15 especies nuevas. Y esto pues sigue creciendo, ¿no? Tenemos aquí en los cajones del laboratorio muchas especies nuevas que están esperando ser descritas. Y con esto, pues vamos aumentando el conocimiento de estos organismos. Ahora, la otra parte que a mí me interesa mucho es cómo se han relacionado estos organismos tanto con sus huéspedes, o sea, los animales con los que se asocian. Pero también otra parte muy interesante es cómo se han asociado las sanguijuelas con bacterias que tienen adentro del organismo. Entonces, estudiamos la evolución de los organismos, pero también estudiamos la evolución de las asociaciones ecológicas e históricas.